¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo canal de YouTube para escuchar los temas en voz del plato de la Azucena y la Cecilia, el tema ¿Qué me falta? Aníbales habla, la Cecilia, y tenemos el gusto de invitarlos a que escuchen esta canción, ¿Qué me falta? Y síganos en las redes sociales y denos un like. Hola, soy la Azucena, del plato de la Azucena y la Cecilia, los invitamos a ver nuestros videos en redes sociales. Pues ahí está la invitación a ver los amigos para que los apoyen y no se olviden de suscribirse al canal. Ellas son el doctor Azucena y la Cecilia. Gracias y hasta la próxima. Yo soy Oscar Cordero. ¿Qué me falta si tengo a mi madre? ¿Qué me falta si tengo yo ese amparo? Soy feliz, soy feliz, soy feliz a su lado. Tengo madre que llora por mí. Si me salgo a la calle, ella me busca. Si me encuentro en misión, ella me llora. Una madre que por su hija implora. Tengo madre que llora por mí. Si me salgo a la calle, ella me busca. Si me salgo a la calle, ella me busca. Si me encuentro en misión, ella me llora. Si me encuentro en misión, ella me llora. Una madre que por su hija implora. Tengo madre que llora por mí. Tengo madre que llora. 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 CC por Antarctica Films Argentina